Bueno, entonces, comenzamos con el curso de la unidad de enseñanza para el mensaje de biomatemáticas 2. Forma parte del plan de estudios de las historias en biología y en hidrobiología. Y el programa es límite de funciones y continuidad. El primero, el segundo es derivada de una función, el tercero es aplicaciones de la derivada y el cuarto es la integral de las aplicaciones. No sé por qué pusieron derivada como dos, aplicaciones de la derivada como tres, y a la integral la discriminaron y la pusieron nada más a nuestro orden. Puede ser la integral, aplicaciones de la integral. Pero bueno, yo no lo hice, cuando llegué ya estaba así. El programa está a su vez desglosado en subtemas de cada uno de estos. Entonces, vamos a ir viendo recurrentemente a lo largo del curso. Biomatemáticas 2, eso implica que ya llevaron antes el curso de Biomatemáticas 1. Y les hice hace rato una pregunta, se ve llevado, bueno, más bien, si sabían que tenían que llevar matemáticas en la base, pero en Biología o en Hidrobiología, rápidamente así, de los que contestaron, algunos, alguien que no supiera que tenía que llevar matemáticas estudiando Biología en la universidad, todos sabían que tenían que llevar matemáticas. Porque yo recuerdo, cuando estaba en la secundaria, todavía me acuerdo, por ahí algún compañero cuando hablábamos, ¿qué vas a estudiar? ¿qué quieres ser de grande? ¿o qué vas a seguir? Alguien dice, no, yo voy a ser piloto de biología con el pan, tan, tan, tan. Y cuando le decían, no, yo quiero estudiar Biología porque ya no quiero saber nada de matemáticas. Entonces no falta el despistado que va por la vida pensando que puedes ser biólogo sin saber matemáticas. Y, efectivamente, hay biólogos que no saben matemáticas. Y hay biólogos que en su vida no saben matemáticas. Pero, pero, resulta que, a pesar de que eso es un mal común internacional, de hecho está esta frase de un profesor de matemáticas de High School en California, se lo encontré en una conferencia, dijo, este, venda un producto a un mercado que no quiere ese producto, pero que está obligado por la ley a comprarlo. Es una propuesta del error. Siempre que alguien quiere, tiene que hacer algo a fuerzas, además hasta hay un refrán en México que dice que la fuerza ni la paz se tiene, quizá eso sea una de las causas por las cuales hay cierta deficiencia al estudio de las matemáticas. ¿Y es a nivel mundial? Sin embargo, hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. ¿Cuántos cursos de matemáticas han llevado en su vida? ¿Cuándo empezaron a estudiar matemáticas? En el kinder. En el kinder a uno le enseñan a sumar y a restar. Van a apuntar, luego a restar, y ya, bueno, a sumar y a restar. Son más positivas o negativas, es una resta, una suma negativa. Entonces, ¿por qué esa reticencia de la gente a las matemáticas? De hecho, hasta temor, odio. Es más, si uno habla con gente adulta, es algo de lo que, paradójica y patéticamente, muchos adultos se sienten orgullosos de decir que les costaba mucho trabajo las matemáticas y que por eso las odian. Que les fue muy mal en la escuela en las matemáticas. Y por eso estudiaban derecho, no sé. Chueco. Porque le tienen reticencia, hasta odio a las matemáticas. Aversión, miedo. ¿Por qué será? ¿Son difíciles las matemáticas? ¿Realmente es difícil? Si es difícil, entonces, las cosas difíciles cuesta trabajo y tiempo hacerlas. De hecho, de lo más difícil que ha hecho la humanidad, en 300.000 años de existir aparentemente como homo sapiens, ¿qué ha sido lo más difícil que ha hecho la humanidad en estos 300.000 años? ¿Ustedes creen que es lo más difícil que hayamos hecho como humanos? Lo que más trabajo haya costado y más tiempo lograr. ¿Construir una ciudad? ¿Acabar con un bosque? Piensen de lo que hay ahorita, de lo que ven ahorita, o quizá no lo ven. ¿Cuál ha sido la mayor proeza en años recientes, porque haya costado tiempo, lograda por los humanos? En 1492, un humano con otro se treparon en tres cáscaras de nuez, y se lanzaron a la mar, océano. Algunos le dijeron, adiós, me saludas y nunca vuelvas, porque vas a morir una vez que caigas al abismo. Y no, no cayó al abismo. Logró atravesar esa mar, océano, y descubrir lo que para ellos eran tierras nuevas. Para los que ya estaban ahí, no eran nuevas. Pero desde que se formó la primera civilización, hace 5.000 años más o menos, tardamos, como humanos, 4.500 años en atravesar un océano. Por trabajo. Subía la montaña más alta. Tardamos más. Y ya no subieron tres grupos de gente, sino subieron nada más dos personas, la primera vez. Ah, ya están en recorridos turísticos, por el lugar. Nada más quédense, me amó a vos, porque cuando uno va en el camino, va encontrando los cadáveres de los que ya no bajaron. En 1958, si no me equivoco, Edmund Hidari y Tenzin Norga y subieron a la ley. Costó más trabajo que atravesar el océano. Fue hasta 1958, si no me equivoco, en el año. Derechos que fueron, no 4.010 años, sino 4.900 años. 4.950 años, partimos como año cero por la fundación de la primera civilización de Nesopotamia. Algo que haya costado más trabajo todavía. Y era el espacio. Y era el espacio. Los humanos, los perros como antes. Pero en el 58 lanzaron a Laika, los oviéticos. En el 61 lanzaron a Gagarin. Dio una vuelta y regresó. Separarnos de la Tierra, tardamos 7 años más. Del 61 al 68, cuando en diciembre del 68, 3 congéneres nuestros le dieron la vuelta a la luna y regresaron. Y tardaron todavía 6 meses más en llegar y poner el fin a la luna. Ahí fueron 2. Pero salían los humanos cuando mucho, una semana al espacio, 10 días, 12 días. La misión más larga fue Apolo 17, que estuvieron 3 días en la luna y luego regresaron. Fueron 3 días en la luna, más 3 de ida, más 3 de vuelta, fueron 9 días. 9 días en el espacio. A un con el transbordador espacial, no sé si se podía estar, eran 2 semanas. Ya eran 7, ya no 3. 7 personas, 7 personas, 7 humanos. Por cierto, nunca llevaban un poco topejo. Vivir en el espacio, tardamos todavía más. Sí, los primeros son los soviéticos, con las estaciones MIFI. Pero actualmente ya, para que se pueda hacer, este año, este año van a vivir 2 humanos, un año completo en la estación. Un norteamericano y un ruso. Van a vivir y van a trabajar realizando entre 400 y 500 experimentos científicos a lo largo de un año. Y ustedes se quejan, por 6 meses de servicio social, imagínense. Bueno, entonces, las cosas que cuestan trabajo, que son difíciles, obviamente, cuestan trabajo. Hacer matemáticas, ¿cuánto tardamos en hacer matemáticas? ¿Hace cuánto que empezamos a hacer matemáticas? ¿Tardamos 5,900 años o 5,000? ¿Cuándo hicimos matemáticas por primera vez? Hay registros arqueológicos o paleontológicos que sugieren que incluso fue antes de que construyéramos la primera ciencias. Si las cosas difíciles cuestan trabajo, ergo, las cosas no difíciles deben costar menos trabajo. Y si hicimos matemáticas antes de siquiera hacer la nacionalización, al menos en este sofisma socrático, debemos suponer que las matemáticas no deben ser tan complicadas. Entonces, ¿por qué el temor a las matemáticas? ¿Por qué el apreciarlas como difíciles, como complejas? ¿Como complicadas? ¿Como feas? ¿Por qué? Recuerden en el peor, traten de recordar el peor de sus memorias en la escuela, desde que entraron al preescolar. Hasta el día de hoy. Van a decir que matemáticas es dos. Traten de recordar una de las experiencias más feas que hayan tenido en la escuela. Más allá del bullying de los compañeros. Eso no cuenta. Dicen que sin bullying no hay agua. No, en la secundaria aquella en la que les platico, también había otra, que era bulear y ser buleado. Ese era el dilema. Entonces, no, no, todos éramos cuates, y a veces nos éramos más pesadas, pero todos somos cuates. ¿Cuál fue el curso o la materia que más trabajó les por haber costado? ¿O qué menos les gustó? ¿Qué fue lo que provocó que haya sido de ese desagrado? Casi siempre la persona que estaba allá al frente. Tristemente, tristemente, parece que lo que necesitamos aprender es aprender para hacer cosas en la vida, a pesar de los profesores. Bueno, espero, espero que en estos tres meses ustedes aprendan matemáticas para lo que les es necesario e indispensable, muchas veces en biología, a pesar de su profesor. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que el profesor no es lo más importante en un aula. Lo más importante es el que quiere aprender. Que a veces incluso también es el profesor. Para quienes no me conocen porque no me he presentado. Qué bueno que no me conocen. Para quienes ya me conocen y están aquí, hijos de la mala vida, soy, conozco a mi nombre en las listas de inscripciones, en las descripciones de mi nombre, soy el profesor Raúl Alba, soy doctor en quísica, pero en licenciaturas en biología. Soy biólogo de la generación 79-83 de la BAM. Unir a esa palabra. No soy matemático. Y si me dice, estoy en biología. Me aboqué al área de concentración en aquel tiempo de biología experimental y termine trabajando en el laboratorio de biofísica y bioquímica. Estudiando los mecanismos de translocación y el movimiento de ions a través de membranes. A través de diferentes métodos instrumentales, físicos y químicos. Y todo eso requiere muchas matemáticas. Fue por eso que, además de haber llevado cuatro cursos de matemáticas en la licenciatura, no dos ni tres, lleve cuatro, como biólogo, afortunadamente los llevé y porque me di cuenta que las necesitaba. No todo, no todo lo que vi en las clases de matemáticas lo he llegado a usar. Pero mucho de lo que vi sí lo usé. Y algo que también recuerdo de la secundaria es que la mejor matemática, el mejor curso de matemáticas o de más matemáticas aprendí en la secundaria. Tuve esa suerte. A veces suerte de toparse con un profesor que funciona para que uno aprenda. Era un tirano tal por cual todavía nos seguimos viendo y somos buenos amigos. Un profesor Tamayo le agradezco realmente lo que aprendí de matemáticas, principalmente de álgebra y trigonomía. Además, fue mi profesor de física y eso ayudó mucho porque pudimos embonar esas cosas que son las matemáticas con algo en lo que son indispensables para saber cómo funciona el universo. Y eso se llama física. Y una de las herramientas más poderosas que usa la física son las matemáticas. Y la física describe el comportamiento del universo. Y en el universo hay unas cosas raras, muy raras, porque solamente las hemos encontrado en un lugar en el universo hasta ahorita. Y se llaman seres vivos. Y solamente las hemos encontrado en una tercera roca, en la tercera roca separada de una estrella y que orbita en órbita líptica como descubrió Kepler a través de...